¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro contenido agradecemos los super gracias, el corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada. Pues bueno, me hicieron un super chat muy generoso y me pidieron que hablara de este proyecto o banda que se llama Enslavement of Beauty. La verdad yo no tenía ni la más mínima idea de Enslavement of Beauty, ni siquiera en la época en la que más activos estuvieron supe de su existencia, así que me resultaba muy interesante saber qué escuchaba. Esto tiene dos situaciones. Una es que al no ser algo que yo conozca, no tengo absolutamente ningún criterio al respecto más que escuchar y comparar con lo que se hace o se hacía en la época, qué estaba sucediendo en el entorno del metal en aquel entonces y ver si este trabajo encaja bien dentro de ese cosmos, por decirlo así. Enslavement of Beauty surge en 1995 y estuvo activo hasta el 2016 al parecer. Durante todo este periodo han sacado tres álbumes y un EP. Este álbum que vamos a comentar data de 1999 y es el álbum debut. Antes tenían como un CD de demo, así demo, bien grabado al parecer, pero este es el álbum oficial y salió a través de Head Not Found. El álbum se llama Traces of Red. En lugar de Traces of Red, nada más dice Traces of Red. Ok, no sé qué quieran decir con ello, pero bueno, este álbum tiene 10 canciones, 49 minutos, 21 segundos y para reducirlo, que qué estilo es el que manejan, es un melodic black metal que acorde a algunos pues puede ser con toques sinfónicos o góticos de repente. Los músicos detrás de este proyecto eran Tony Eugene Tonheim en la guitarra y la programación y Ole Alexander Mirholt en las vocales. Ellos estuvieron desde el inicio hasta el final de la existencia de esta banda. Parece que actualmente está en stand-by, que pues más bien quizás que ya ya la dieron por muerta. El álbum, pues con estas 10 canciones, una de ellas es una introducción. Tiene una intro que es bastante enigmática, misteriosa, con efectos de sonido muy de la época, pero completamente innecesaria. Viene y entran inmediatamente vocales, la música inmediatamente te transporta a un sonido muy de aquella época, ya muy fechado, sobre todo por sonidos y estilos trabajados por bandas como Old Man's Child, Dimmu Borgir y Cradle of Filth. La música en sí es buena, pero no se ve beneficiada por ni la batería ni el bajo. Al parecer todo es programado. Parece que más adelante en trabajos que siguieron ya tenían un baterista integrado, pero en este trabajo no hay baterista y se nota porque si la batería programada, porque todo parece indicar que lo es, se siente muy elemental, sumamente elemental y en detrimento de la música. Buenos riffs, sí, buena composición la hay, son piezas que son atractivas, son piezas que mantienen interés y con buenas vocales. Inclusive las vocales te recuerdan un poco a Old Man's Child. Old Man's Child, caray, me cuesta trabajo pronunciarlo bien a veces. Es sumamente melódico, efectivo, hay un sonido ahí de producción que te hace pensar en muchas bandas, pero las guitarras y todo lo programado en sintetizadores que quiere dar un sonido muy orquestal, parecen no complementos de sí, sino parecen estar compitiendo uno con otro para ver cuál tiene más protagonismo. Sí, los riffs son muy rockers, los riffs son muy melódicos, hay mucho solo e inspirado de repente, pero siempre se ve en competencia con los teclados que están atrás, muy a la Dimo Borgir o Cradle of Field de aquella época, música, pero muy empalagoso. Esa es la palabra que quería yo encontrar. Se siente exagerado a veces. Y más cuando hay momentos en los que podría, por ejemplo, detenerse un poco la música, digo, los teclados podrían detenerse un poco y la orquestación, y dar paso a secciones que fueran un poco más rítmicas, o sea, más trabajo en la batería, más uso de platillos adecuados, o un doble bombo. Por ejemplo, eso es lo que hacía triunfar a Old Man's Child, que tenían ahí batería de primer nivel. Tanto Nicholas Barker o Jim Hoglan o quien estuviera ahí estaba haciendo un buen papel. Aquí se siente inmediatamente el bajón ahí. Ni siquiera la batería está programada al nivel que pudiera. Y tampoco hay muchos momentos en que los teclados quieren agarrar tanto protagonismo que se pierden oportunidades en que a lo mejor el bajo pudiera lucir. Siento un trabajo, así es como lo escucho, como que se me fue recomendado para ver si yo encontraba aquí una joya escondida o algo así. Pero al estarlo escuchando y nunca haber tenido referencia de ellos, me estoy teniendo que agarrar como clave lo que estaba siendo presentado en aquel momento, con bandas como las ya mencionadas. Y todas ellas, francamente, se me hacen muy superiores, pero por mucho. Entonces, este trabajo y el hecho de que haya sido lanzado por una compañía muy under, que parece que tampoco sigue, pues te hace pensar el por qué se quedó en un trabajo así de la época, que es si llegas a conseguir el CD, considerate afortunado en aspecto de culto. Parece que la banda tampoco se presentó y actualmente, pues, el señor Mirholt, el vocal, parece más enfocado en su propio proyecto que en la banda. Entonces, aquí quizás eso, el hecho de que sea un trabajo tan marcado de la época, tan propio de esas líneas melódicas, tanto en guitarra y acompañado con teclados muy prominentes, que buscan ser orquestales, pero que en realidad se escuchan fechados, pues en eso radica el encanto de este trabajo. Puede gustarte mucho si lo escuchas. Si ya lo conoces, puedes considerarlo como algo que te agarró y te capturó en su momento. Pero yo esta escucha, simple y sencillamente, no pude agarrarle un gusto profundo sin tener como referencia mejor elaborada, pues, otros trabajos de otras bandas. No me suenan ni tan épicos los solos como se logran en Cradle of Filth, ni tan perfectamente maniobradas las orquestaciones como sí lo tiene Old Man's Child o Dimmu Borgir, y tampoco la batería, que en este caso, pues, para estar programada, pues, te presenta mucho. O sea, los fills se oyen así como que prácticamente, que los pusieron porque dicen, es que aquí toca, o sea, necesitamos ponerlos. Se ve que no es, este, no, no, o alguien fue muy cumplidor así, bueno, va, pero no hay nada destacado en ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo muy, muy claro. Hay una pieza que se llama Something Unique, y esta pieza, la estás escuchando, está el solo aquí, muy a la Cradle, termina en ese punto alto, y nada más de repente, oye eso, tú, 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 o sea, ¿qué es? ¿Por qué está ahí? No tiene para nada, ¿por qué está ahí? Se ve que es un error de la grabación, como que nada más hizo así el cuate en el teclado. ¿Por qué está ahí? No tengo idea. Pero inmediatamente empieza con una canción que se llama The Power of Dark, Subconscious Desire, que te presenta un riff sumamente elemental para la fecha, que está 100% agarrado de álbumes como... de Dimmu Borgir, como el entron Darkness Triumphant, que son de la época incluso. Entonces, ¿es un descubrimiento para mí? No. Interesante, pues sí, o sea, tener algo como referencia de la época, de lo que se estaba intentando hacer en el metal noruego por parte de músicos de allá, pues sí, pero no es algo que yo vaya a realmente tomar como algo que... ¡Ah, mira nomás qué gran trabajo! Tiene buenas calificaciones en diferentes reseñas, las pocas que puedes encontrar por ahí, sobre todo en Metalum, pero para mí, simple y sencillamente, no, este es un trabajo de un 7, así, no tiene absolutamente nada que ofrecer en estas épocas, no me llamó la atención, así. Y pues ustedes saben que yo tengo obligación con la opinión objetiva al 100%, entonces, para que vean que no estamos aquí nada más para estar aplaudiendo, o sea, si está cumplidor, no puedo decirte que es música de mala calidad, pero no ofrece nada que no haya trascendido con otras bandas de mejor manera. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, amigos. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!